6 y 43 minutos de la tarde en Canarias, nuestra contra de hoy, la protagonista, Padilla, humorista gráfico o viñetista, no sé muy bien cómo prefiere que lo llame. Padilla, muy buenas tardes. Me puedes llamar el de los chistes del periódico. El de los chistes del periódico, claro que sí, acostumbrados a verte por aquí, por estos lares, sobre todo en la provincia, imagino que en el día también aparece, ¿verdad? Claro, aparece la misma viñeta. A veces hay algún cambio, a veces sí, o si es muy local, pues hago una y una, pero por lo general suele ser de ámbito regional o de interés regional y lo suelo poner en las dos periódicas. Voy a empezar preguntándote por ti y luego vamos a los asuntos de actualidad, porque yo no sé si tienes algún personaje favorito, hoy mismo veíamos a Ángel Víctor Torres protagonizar esa viñeta, se le ve mucho, yo no sé si es tu favorito o si no, o si hay alguno que es más fácil de dibujar y otro más complicado. Mi personaje favorito suele ser el presidente del gobierno de Canarias, sea quien sea. No tengo nada en contra de Ángel Víctor Torres ahora, ni tú, ni tenía nada en contra de Clavijo, ni de Paulino. Simplemente es que les ha tocado ser presidente de Canarias y aquí los presidentes de Canarias tienen el problema de que hay un viñetista que les está siguiendo los talones. ¿Y cómo es eso de transformar en humor una noticia o, en fin, algo cotidiano, algo de la actualidad que quizás es algo serio, pero le das ese puntito que nos reímos y nos entra mejor? Hombre, tiene su complejidad en cuanto a que es un proceso creativo, primero hay que elegir la noticia porque, claro, dices que tengo que elegir una. Y entonces, ¿cuál elijo? Pues primero el proceso de elegir, a ver cuál es la más importante del día. Después, decir, bueno, y ahora como que enfoque le doy. ¿Qué, qué? Y ahora intentar hacerlo con gracia o con, si no es con gracia, por lo menos con algo de reflexión un poco más, bueno, que produzca algún tipo de emoción, ¿no? Y, bueno, y finalmente el dibujo, que el dibujo es lo más rápido. Eso con los viñetistas coincidimos. Al final, la viñeta, lo que es el dibujo es lo más rápido. Una vez que se tiene la idea, sale sola. Exacto. Bueno, si yo me pongo te ya te digo que no sale. Pues, Padilla, precisamente te vamos a preguntar, te vamos a hacer hablar más que dibujar y que nos cuentes qué opinas de esta citación, Ángel Víctor Torres, a declarar como testigo del caso Mascarillas, que además es de lo que va tu viñeta de hoy. Sí, sí, la verdad que es un marrón. Es decir, es un marrón porque a unos meses de las elecciones yo creo que es lo que menos querría ahora el presidente tener que realizar. Y eso que, a ver, no es nada, simplemente es como testigo, no estamos aquí diciendo nada más. También aquí es que esto, lo que hay de fondo de esto es que es toda una chapuza, porque es una auténtica chapuza de Pepe Gotera y Otilio, que es todo el tema este de este procedimiento. Claro, que también hay que verse en el contexto en el que fue, en el tema en plena pandemia. Y lo que pasa es que las chapuzas se pagan y las chapuzas administrativas también se pagan. Y claro, entonces ahora están ahí a ver quién es el responsable, quién fue, quién dio la orden. Y entiendo que estarán un poco nerviosos ahora mismo en el gobierno con este tema. También te queríamos preguntar por otro tema que está muy de actualidad, es la ruptura de las relaciones entre el PSOE y Podemos en el Cabildo de Tenerife. Hoy precisamente le preguntaban a Antonio Olivera, después del Consejo de Gobierno, cómo estaban esas relaciones a nivel regional y decía que bien, que sin problema. Sí, bueno, aquí, bueno, yo creo que la viñeta de mañana irá de eso. Todavía no sé cómo la voy a enfocar, porque yo las hago por la noche, pero creo que este es el tema. Ya una vez he hecho el de Torres, ahora tocará este. Y aquí hay dos cuestiones. Primero está la cuestión de fondo, que es todo el tema del puertito, es decir, de por qué se rompe o por qué se dice que se rompe. Y es por él, bueno, por también un tema de un hotel de lujo, que con toda una plataforma y con ahora mismo hay una corriente de opinión en contra de este proyecto. Y claro, y ahora ya una vez, encima una vez aprobado, ha pasado después de muchos años, ha pasado todos los trámites. Y ahora que se encuentran con una circunstancia como esta. Y entonces nadie quiere tomar una decisión o nadie quiere asumir esta cuestión. Esa es la cuestión, como dice, la cuestión de fondo, que es este desastre, para mí es un desastre medioambiental lo que van a hacer ese proyecto. Después está la cuestión política. La cuestión política es que, bueno, es verdad, al final han sacrificado, Podemos ha sacrificado, ha sacrificado el cabildo, porque ahí no hay poltronas. Es decir, donde las hay es en el gobierno de Canarias. Ahí no hay poltronas, ahí, entonces, claro, duele menos. Lo que pasa es que encima hay unos conflictos entre Podemos de un lado, los de Podemos, los de Yolandemos, los de no sé qué. Y entonces ya empieza a complicarse todo. Es que al final las elecciones lo complica todo. Y todos los temas se ven muy condicionados por el tema de las elecciones. Y a un año, a menos de un año, pues ya todo está condicionado. Quitamos el apoyo, pero realmente no quitamos donde a lo mejor habría que quitar, lo que es en el gobierno de Canarias. ¿Por qué no? Porque si realmente no estás de acuerdo por las medidas de tu gobierno, ¿por qué lo apoyas? Tiene su cuestión. A mí esta cosa me da muchas viñetas. Desde luego, que siga así la política. Mientras no cueste dinero, que sigan peleándose. También te quería preguntar por esto. Has citado, has dicho que te parece un desastre lo de las obras de Puerto y Todadeje. Hemos estado hablando con la plataforma Salvar Riquianes, también con el Ayuntamiento de Arucas. Otro nuevo lema, Salvar Riquianes, otra nueva plataforma. Y volvemos a ver cómo los ecologistas se ponen delante de las palas y paran. En este caso, un vertido de escombros. ¿Esto qué te parece? Hombre, yo creo que, yo estoy de acuerdo, pero que quiten todo eso y pongan un centro comercial o un hotel, es que es lo único que sabemos hacer en Canarias, hoteles y centros comerciales. Lo de proteger el medio ambiente no se nos da, es que no se nos da. La verdad es que, yo ahora en serio, sin ironía, estoy contento con que salga mucho Salvar. Salvar Puertitos, salvar Fonsalía, salvar Riquianes, salvar todo. Es decir, porque es que Canarias merece ser salvada. Porque hay muchos intereses políticos, privados, etcétera, que se están cargando la única riqueza que tenemos. Porque Canarias es muy pobre, pero la única cosa rica que tenemos es nuestro patrimonio medioambiental y nos lo estamos fusilando de una manera o de otra, por acción o por omisión. Entonces, yo encantado. Y encima me gusta mucho que haya gente joven. Hay de todo, hay gente, pero se ve que, oye, que uno creía que a lo mejor la gente joven estaba conectada a las plataformas digitales y a los videojuegos y pasaban del mundo. No, no, oye, que hay gente comprometida. A tope con eso. También vemos mucho en tus billetas el tema migratorio. Casi a veces, ¿no?, que nos hace más reflexionar, como decías al principio, que reírnos. ¿Esto cómo lo ves? Hombre, el tema migratorio, claro, para mí es casi un monográfico, pero sí es una constante, pero desde hace muchos años. Yo creo que el tema migratorio, el problema es que actualmente solo vemos problemas nosotros. Es decir, solo vemos problemas en Canarias, que es quien lo sufre. Bueno, perdona, Canarias y los migrantes que vienen, son los que más sufren, no perdamos el norte tampoco. Y la verdad que es que lo que sí hay es una dejadeja bastante importante por parte del Estado y sobre todo de la Unión Europea. Les interesa que todo se quede aquí en una especie de tapón, que es lo que se está convirtiendo Canarias, en un tapón migratorio e intentan que no, o derivarlos o que no lleguen al continente. Te queríamos preguntar también por otro asunto peliagudo, las novatadas en los colegios mayores. Hemos visto cómo de un colegio mayor a otro gritan contra, en concreto, un colegio masculino contra un colegio femenino. Vamos a escuchar el sonido. ¡Puntas! ¡Saliste por tres patrineros! ¡Traborgonemos! ¡Saliste por tres patrineros! Prefiero ponerte el audio que no tener que repetirlo honestamente. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece este machismo, esta agresividad que se normaliza en el contexto de una novatada, de un ambiente que debe ser festivo, de broma, pero que cuando vemos estas imágenes se nos ponen los pelos de punta? Bueno, ya de entrada, ya llama la atención que todavía existan colegios o instituciones segregadas por sexo. Es decir, que ya hay un colegio de chicos y un colegio de chicas. Ya eso ya huele a rancio. Eso de entrada. Y lo otro me parece, bueno, es que me parece un escándalo. Es decir, es un escándalo y me gustaría pensar que estamos hablando de una minoría de energúmenos. Me gustaría pensarlo, pero es que me da que no. Me da que todavía hay una lacra social y mental del machismo que todavía está muy metido. Porque no estamos hablando ya de una generación mayor. Estamos hablando de gente joven. Pero bueno, lo hemos visto también en temas de violencia de género. También hay violencia de género en el tema de los jóvenes. Entonces, y una cosa que hay que tener en cuenta. O sea, muchas de esas personas, de esos colegios, van a terminar siendo posiblemente gobernantes. Es decir, ¿por qué? Porque es así, porque entran en esos colegios y después terminan de ministros o de consejeros tomando decisiones contagiadas por ese machismo. Y parece que se puede palpar también una presión de grupo. Hay uno que lleva la voz cantante y luego se ven a todos los demás, ¿no? Que da aspecto de rebaño y todavía hace un poco peor, más de lo que ya es, esa imagen y ese sonido. Bueno, eso es como cuando de chico nos decían nuestros padres, si fulanito se tira por una ventana, tú también te vas a tirar por la ventana. Pues aquí hay mucha gente que se tira por la ventana, ¿eh? Y yo creo, pero bueno, yo creo que los valientes son los que no se dejan llevar por el grupo. A los que son capaces de decir, no, oye, al menos, mira, a lo mejor no me quiero meter en problemas, no me meto contigo, pero no voy a ser partícipe de esto. Y si ya encima denuncio esta actitud y me enfrento, pues mejor. Por cierto, que volviendo al tema de las migraciones, hoy ha estado por aquí José Luis Escrivá y ha anunciado un convenio de 50 millones de euros en este asunto, sobre todo para proteger a los migrantes extutelados, esos que cumplen 18 años y se quedan sin su padre y su madre, que es el gobierno de Canarias y que se tienen que buscar la vida en condiciones muy complicadas, tan jóvenes y sin un respaldo. Claro. Es que uno de los problemas que se ha encontrado en este gobierno es la insolidaridad de las comunidades autónomas con el tema de los menores migrantes. Es decir, ahora mismo lo que están poniendo son parches a la situación. Me parece estupendo porque son temas sociales y hay que solventarlos, pero son parches al fondo. Y aquí el problema es que, cuando me acuerdo cuando fue la conferencia de presidentes, todo, sí, vamos a ayudar a Canarias, vamos a repartir. Se terminó la conferencia de presidentes en La Palma, creo que fue, y nadie se acordó ya de repartir el tema de los menores para que estuviera, bueno, para que no fuera toda la presión en Canarias. Entonces, es un tema que todo hay que decirlo. Es decir, detrás de todo este rechazo o de todas estas políticas para frenar la migración, lo que hay es un profundo racismo. Es racismo puro y duro, porque al igual que se acogen con los brazos abiertos los refugiados que vienen de Europa, sin embargo, al refugiado africano se le pone un freno. Entonces, para mí, la única explicación, porque los dos son seres humanos, y la única explicación es el racismo. Padilla, humorista gráfico, gracias por venir. Muchísimas gracias. Mañana miramos a ver si al final te decides por esa viñeta, la ruptura de relaciones entre Podemos y PSOE, miraremos la provincia del día, y nos despedimos con una canción que has elegido tú, God Buster, de Ray Parker. Sí, una canción de autor. No, la he elegido porque, a ver, primero porque a mis cuatro chiquillos les encanta esta canción, y bailan mucho. Eso por un lado, y cuando la pongo se chiflan. Y por otro lado, es porque yo al fin y al cabo soy un cazafantasma, caso todos los días a los fantasmas, y los plamos en la viñeta. ¿Están escuchando las radios, tus chiquillos? En este momento no, pero les pondré programas. Bueno, luego se bajan en el podcast, y les mandamos un saludo aquí, y que se lo bailen, claro que sí. Padilla, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós.